Estaba diciendo que vamos a hacer un ejercicio de aplicación de lo que estuvimos viendo estos días acerca del potencial. Debido a una distribución continua de carga. Bueno, este es el que vamos a discutir o el que vamos a ver. Es uno que propuse yo el curso pasado. Es el problema 5, un ejercicio 5. Entonces, nos dice el ejercicio 5, tenemos una carga Q mayúscula distribuida uniformemente sobre la superficie plana de un anillo circular de radio interno A y radio externo B. ¿De acuerdo? Y aquí nos piden explícitamente hallar el trabajo que es necesario realizar para traer una carga puntual de igual valor, Q mayúscula, desde el infinito y situarla en el centro del anillo. Implícitamente, o sea, esa es la pregunta explícita, implícitamente ahí lo que tenemos es determinar el potencial. Sería una de las formas posibles de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a lo primero. Tenemos aquí. El eje X y el GY. Es decir, que el anillo, que es plano, está contenido en el plano XY y el eje Z es el eje de simetría de ese anillo. Nos están diciendo que este es el radio A y este es el radio B. Tenemos carga Q distribuida uniformemente en toda la superficie de ese anillo. Y nos dicen, oye, ¿cuánto trabajo nos cuesta traer otra carga Q puntual al centro del anillo? Aquí, al origen, de coordenadas. Si nosotros conocemos el potencial, ese trabajo que vamos a tener que realizar va a ser simplemente la carga Q por el potencial. ¿De acuerdo? En Z1. Tomando naturalmente, estoy suponiendo, que el potencial en el infinito, este es mi nivel de referencia. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a determinar cuánto vale el potencial en el origen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, por integración. ¿Vale? Vamos a tener que el potencial va a ser, vamos a dividir este cuerpo en elementos infinitesimales. El potencial, fijaos, para un elemento infinitesimal puntual, tendremos ahí a partir de la ley de Coulomb. Pues, K, el potencial de Q, dividido por R. Aquí ya implícitamente tenemos, naturalmente, que el potencial en el infinito es este. ¿De acuerdo? O sea, que tendríamos por aquí. Fijaos que el potencial, ahora lo voy a, sería R, la distancia al origen de cada uno de esos elementos. Y aquí vemos que, claro, todos aquellos elementos infinitesimales que se encuentran a la misma distancia R, van a crear el mismo potencial. ¿De acuerdo? Es decir, que nosotros podemos escoger, porque esa integral sería, en principio, una integral de superficie, pero, claro, en una de las, en una de las coordenadas, en la coordenada angular, de cero hasta dos pi, la integral es inmediata. Entonces, vamos a dividir esto en anillos, visto desde arriba. Vamos a dividir esto en anillos, visto desde arriba, de cero hasta dos pi, la integral es inmediata. Entonces, ¿cuánta carga tenemos todo en este anillo de espesor infinitesimal diferencial de R? Y su radio es R. Para nosotros poder expresar, naturalmente, la carga que tenemos en ese anillo diferencial de Q. Sigma será la densidad superficial de carga. Sí, claro. Fijaos que estoy calculando el potencial. Entonces, os he dicho, vamos a calcularlo por integración. ¿Cuál es el potencial que crea un elemento infinitesimal aquí, en el anillo? Pues va, viene dado por K, cuánta carga tiene, dividido por la distancia, R. ¿De acuerdo? Ese es el mismo para todos los puntos que se encuentran a la misma distancia. Todo es esto. De tal manera que, entonces, en el diferencial de Q, lo que voy a considerar es toda la carga de este anillo de espesor infinitesimal diferencial de R. ¿De acuerdo? Todos crean el mismo potencial, o el potencial debido a todos esos puntos es el mismo. ¿Entendido? Entonces, ¿cuánta carga tenemos en ese, simplemente, la densidad superficial sigma? Sigma será, naturalmente, cuánta carga estamos repartiendo Q, dividido por el área A. Y el área A, ¿cuánto vale? Pi, cuidado, pi R cuadrado, o sea, pi B cuadrado menos A cuadrado, claro. Porque esto es A y esto es A. ¿Entendido? Esto es sigma. Y el área, dos pi R diferencial. ¿De acuerdo? Si alguien lo quiere, entonces ya solo tendremos esa integral en una variable, que va a ser en R. Si alguien lo hubiese querido expresar en función de dos variables, una integral en superficie, entonces, ¿qué es lo que habría tenido que utilizar? ¿Sigma? Decidme. ¿Dónde tita? Pues sería, estoy barriendo desde tita igual a cero, dando toda la vuelta. Pero, claro, la integral esa es inmediata y me sale desde cero a dos pi, dos pi, es decir, este término. ¿Entendido? Muy bien. O sea, que tenemos, ¿cuánto hemos puesto? Esto es sigma dos pi R diferencial de R, dividido por R. Ese es el diferencial entre R igual a A y R igual a B. Es decir, que nos queda aquí la integral inmediata, dos pi K sigma diferencial de R, porque tengo en el numerador y en el denominador. Es decir, que me quedará dos pi K sigma de menos A. ¿De acuerdo? Ese es el potencial en el centro. En el centro de la línea. Vamos a expresar, vamos a expresarlo en función de Q y de los parámetros A y B, sustituyendo aquí sigma. Y, claro, naturalmente, aquí vuelvo a decirlo, aquí estamos tomando en cuenta que el potencial es cero en el infinito. Aquí tendríamos dos pi K y sigma, habíamos dicho que era Q pi B cuadrado menos A cuadrado. Y aquí B cuadrado menos A cuadrado lo puedo expresar como suma por diferencia, ¿no? Es decir, que me va a quedar, el potencial va a ser dos K U dividido por B más A. El trabajo, entonces, es necesario para traer una partícula de igual valor será dos K U cuadrado y esta. Ahí tenemos ese problema. Otra, alguna persona podría haber dicho explícitamente, si nos están preguntando por el trabajo, entonces, uno dice, bueno, pues voy a hacer cuánto, si muevo la partícula. Fijaos que me da igual desde qué dirección, o sea, dónde se encuentra, o sea, en qué punto del infinito, con qué orientación, me da igual. ¿De acuerdo? El camino seguido, el trabajo es independiente del camino seguido, porque la fuerza es conservativa. Entonces, uno podría decir, pues, escojo un camino determinado que es a lo largo del eje Z. Entonces, miro a ver cómo es, determino cómo es el campo eléctrico en vez del potencial e integro el campo eléctrico por la carga, va a ser la fuerza que se está realizando, integro esa fuerza F por diferencial de L para hallar el trabajo y el otro. O sea, el resultado es el mismo. Sí. ¿A partir de ahí, por ejemplo, puede sacar el campo? Por supuesto. Puedo hallar, cuál es el, pero únicamente, fijaos, estoy aquí. Puedo hallar, vamos a ver la pregunta, a terminarla. ¿Puedo hallar el campo dónde? O sea, hemos hecho el problema hasta ahora. Y ahora, con lo que hemos hecho aquí explícitamente, ¿qué respondéis a la pregunta de vuestro compañero? Repito, con lo que hemos hecho aquí explícitamente en la pantalla, yo, ¿podemos hallar cómo es el campo en cualquier punto del espacio? Uno diría, para hallar el campo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Menos el gradiente de V. ¿No? Bueno, pero fijaos que en el gradiente de V tendríamos o en otro tipo de coordenadas. Y aquí solo hemos hallado el potencial en un punto, que es en el origen. No en cualquier punto. Yo necesito, para hacer el gradiente, ver cómo varía el potencial. ¿Estamos de acuerdo? Y yo no sé, porque no lo he hecho explícitamente, cómo varía el potencial. Ni siquiera en puntos alrededor del origen de coordenadas. Únicamente he hallado el potencial, el valor. No lo he hecho para cualquier punto. Ahora sí, lo fácil sería, en este caso, decir, bueno, pues vamos a intentar hacerlo. ¿Cuánto valen? Los puntos más sencillos son, naturalmente, a lo largo del eje Z. Entonces, pensad, y gracias por la pregunta, pensad, ahora, cómo podríamos, en calcular primero, determinar cómo es el potencial a lo largo del eje, o sea, en puntos del eje Z, en puntos del eje Z, y a partir de eso, hallar cómo es el campo, no en cualquier punto, sino solamente en esos puntos. Y entonces, comprobad que el resultado que os da tiene que ser el mismo que el que obtendríamos integrando directamente el campo eléctrico. ¿Lo entendéis lo que acabo de decir? Entonces, comprobad que si intentáis este problema de hallar el campo eléctrico en puntos del eje, que es el problema que hicimos del disco, en este caso quitamos, a la hora de integrar, no sería desde cero hasta el radio del disco, sino que tendríamos desde el radio A hasta el radio B, os saldrá una expresión, o sea, es lo mismo, es todo lo mismo que hemos hecho en ese momento, os tiene que salir lo mismo que si lo hacéis así. Entonces, naturalmente, tiene simetría y las componentes X e Y del campo son cero, únicamente os tenéis que ocupar precisamente este. ¿Entendido? Vale.